La corriente para otra vez está aquí Ándale, que lindo Oye, tú me decís cuando me grabé a mí después de ir ¿Te agrada? Eh, listo, ya ¿Puedes seguir avanzando? Sí Ya, segundo tiempo, con su tomate Se va, Juan Para que me perdoní, Julián, dale ¡Oh, lo dejó en el suelo! No, 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 no Es que mira, es que es mítido No puedo, tengo que volverlo ¡Ya, al último! ¡Último! ¡Último! ¡Sí, púl! ¡Bien! 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 ¡Bien